Casi se roban a Omar Chaparro El famoso confesó la ocasión en que más pasó terror en su vida Justamente cuando acababa de mudarse a Ciudad de México Mientras regresaba de una fiesta con dos amigos suyos Dos automóviles se le acercaron para intentar detenerlo Al principio el actor creyó que solo querían jugar carreritas Pero cuando vio que se bajaron de los autos Actuó rápidamente Condujo a toda velocidad para escapar de la situación Logrando salvarse él y sus acompañantes Gracias por ver el video